Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hermanos reunidos en el nombre del Señor Jesús, ponemos nuestra vida en confianza en Aquel que nunca fallará. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Gracias por ver el video. No te detente, porque a mi lado va el Poderoso de Israel. Porque a mi lado va el Poderoso de Israel. A mi lado va el Poderoso de mi vida, el Poderoso de Israel. Es Jesucristo, el Dios que dijo, nadie pondrá la mano sobre ti. Creo así, y así será, creo así, y así será. Gracias por ver el Poderoso de Israel. Gracias por ver el Poderoso de Israel. Gracias por ver el video